¡Gracias! Gracias. 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 Y nos sentimos en laarkanza con este cariño. a las tradiciones que recibimos de todos nuestros antepasados. Por ello día a día enfrentan el peligro con la mira puesta del Señor para poder agradarle a través de su trabajo, a través de la creación de sus Insus Deus, a través de la expresión de su corazón. Esta es la causa y es la razón por la cual está reunida toda esta gente aquí y por lo cual seguramente San Juan de Dios ve con preocupación que su pueblo crece porque también crece la necesidad de brindar protección a todos los artesanos. En esta noche queremos poner en relieve pesanos pirotécnicos de San Pedro de la Laguna, de San Pablo de las Salinas y de Santa Rita Tlahuapán, Puebla. A todos ellos bienvenidos, lo mismo que a todo este pueblo. Es la ocasión también que la mesa directiva artesanos de un país tan grande como lo es México y ojalá y todos se acerquen a la mesa directiva a incorporarse a toda esta comunidad religiosa, a toda esta comunidad de artesanos. Este es el llamado que les hacen los señores Martín Sánchez, Víctor Cortés y Humberto Corona, miembros de la mesa directiva de San Juan de Dios, para que todos participen en la renovación de este cuadro y así poder continuar y repito alcanzar el siguiente siglo orgullosos y participativos en estas tradiciones y en esta fe. También nos pide el mayordomo que recibe el señor Juan Urbán hacer a nombre de toda la comunidad artesanal un reconocimiento a un medio de comunicación que se ha distinguido por la difusión de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. Por aquí entre nosotros, ahorita no la localizo, está la periodista María Enriqueta Pérez, representante del diario La Prensa. Bienvenida también con el medio que representa. Y que sea oportuna la ocasión para agradecer a la señora Gudelia Flores Úñiga, a su esposo Enrique Urbán Gamboa y a su familia, por todo este año que dedicaron a engrandecer las festividades de San Juan de Dios. Enhorabuena y muchas gracias. Y ahora el aplauso mayor que sea para San Juan de Dios y sus mayordomos, para la familia de San Juan de Dios. Deseamos que así en multitud estemos reunidos para este año por venir y que San Juan de Dios sienta aún más el orgullo de ser patrón de gente tan entregada en la fe y tan entregada en la vocación y en el trabajo. Felicidades, muy buenas noches. Ojalá y todos puedan pasar a venerar las imágenes, que sea con prudencia, con calma y que recibamos con mucha gratitud lo que la casa generosamente nos brinda. Una vez más, felicidades a todos, que Dios los bendiga y muy buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!